Más de 84 millones de personas están llamadas este sábado a elegir a su nuevo presidente y, aunque el número total de candidatos alcanza los 70, las alternativas para muchos se reducen en dos. Según la mayoría de previsiones, entre el actual mandatario Muhammad Uwari, quien fuera también gobernante de facto, y su principal rival, el exvicepresidente Atiku Abubakar se encuentra el nombre que gobernará la nación. Estas nuevas estrellas, incluidos nombres como Wizkid, Davido, Tiwa Sabaje y Hidenna, se están convirtiendo en una especie de producto de exportación para el país. Según la artista, este ritmo ha llegado incluso a influir a otros artistas de talla internacional, como Ed Seeran o los raperos Draque y Esteflondón. Autores como Chinua HB, cuya novela Tins Fall Apart se convirtió en un clásico de la literatura postcolonial, han logrado vender millones de sus libros por todo el mundo y se han traducido a decenas de idiomas. Boles Oyinka fue el primer autor africano en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1986 y Tefamised Road de Beno Keiri ganó el codiciado Premio Mambo Oquer en 1991. Y escritores contemporáneos como Chigoz y Obioma, Elona Vila, Chibundu Onuzo Sefiad y Adaobi Triciano Auban y están manteniendo la tradición, por nombrar solo algunos de esos premios. Para el año 2047, habrá superado a la de Estados Unidos y se convertirá en la tercera nación más grande del mundo con 387 millones de personas, según las proyecciones de la ONU. En teoría, esto podría permitir que se aprovechara mejor el dividendo económico que puede aportar una población joven y dinámica, sobre todo si tiene en cuenta que las naciones más desarrolladas están envejeciendo. Al observar el crecimiento de la población en África en general, el expresidente nigeriano Oluseguno Basanjo advirtió que, sin una planificación adecuada, podría convertirse en una catástrofe política. Los cortes de energía son comunes en Nigeria y algunas de sus áreas pueden quedarse sin electricidad durante semanas, pese a ser el mayor productor de petróleo de África y actualmente bombear alrededor de 2 millones de barriles por día. Los ingresos fiscales que el gobierno recibe de la industria y las divisas que obtiene de sus exportaciones son vitales para la economía. Aunque muchos nigerianos cuestionan que gran parte de su riqueza petrolera se ha despilfarrado a lo largo de los años. Según la Agencia Internacional de Energía, la producción de electricidad ha aumentado constantemente desde el año 2000, pero batalla para mantenerse al día con el crecimiento de la población. El suministro de electricidad nigeriano apenas ha cambiado desde 2005, mientras que su población ha crecido desde entonces en aproximadamente 57 millones, que es la población actual de Sudáfrica. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, cuatro de cada cinco hogares en las ciudades tienen red eléctrica, mientras que solo cuenta con ella un tercio de los hogares en las zonas rurales. Nigeria es la tierra de uno de los grupos fundamentalistas más activos y peligrosos del mundo, Boko Haram, que se opone de forma terminante a la penetración de la cultura occidental. Más recientemente, la idea de que los políticos corruptos no eran islámicos se convirtió en el trampolín para que el clérigo musulmán Mohamed Yusuf fundara Boko Haram, agrega. Varios miles de personas fueron secuestradas y reclutadas en sus filas y, durante una etapa, el grupo controló franjas de territorio en tres estados, imponiendo una estricta asaria, la ley islámica. Pero en los últimos cuatro años, el ejército del país con apoyo internacional ha logrado recuperar el control de gran parte de esta tierra y ha rescatado a muchos de los secuestrados.